Video número 5. Segunda parte, coagulación. Canaleta parcha, retromescladores mecánicos. Entonces, vamos a entrar entonces a trabajar la parte de ejercicios de canaleta parcha y retromescladores de tipo mecánico. Entonces, para iniciar, pues vamos a hacer un breve repaso de lo que habíamos visto de canaleta parcha. La canaleta parcha, decíamos que tiene doble propósito en las plantas de tratamiento. Primero, de servir de medidor de caudales. Generalmente, la canaleta parcha, las que vemos aquí, pues se emplea como medidores de caudales. Ese es el objetivo básico de la canaleta. Sin embargo, vemos que aquí a la salida se genera una turbulencia, se genera turbulencia y entonces vamos a aprovechar esa turbulencia que se genera en la canaleta parcha para las sustancias químicas, verterlas antes de dicha turbulencia. Entonces, aquí la empleamos como mezclador rápido. Entonces, vemos en la salida. ¿Qué características debe tener? Ya habíamos hablado de que está la dimensión, es doble B, que es el ancho de garganta, y aquí tiene otras dimensiones, y aquí tiene otras dimensiones, o sea que B, C, D, F, G, todas las dimensiones de la canaleta parcha, pues están caracterizadas en base a doble B, que es el ancho de garganta. Pero para que nos trabaje nosotros adecuadamente, esta canaleta parcha tiene que tener, ¿no? unas ciertas limitaciones, y esas son las siguientes. Máxima sumergencia, ¿para qué? Dice, para que no trabaje en garganta, o sea que la relación de H sub B sobre H sub A, tiene que tener estos valores de 0.6 a 0.7, 0.8, dependiendo del ancho doble B de la garganta. Si entre 3 y 6 y 9 pulgadas, pues la relación de sumergencia es de 0.6, de un pie a 8 pies, y de 10 pies a 50 pies, la relación de sumergencia es esta. Entonces, debemos de cumplir esto, porque si no, no se me genera el resaltuidroble. Porque si no se me cumplen estos parámetros de ser H sub B sobre el S sub A, no me va a generar la turbulencia, y por lo tanto los valores de la gente van a ser bajo. Por lo tanto, debemos cuidar estos elementos. Y la relación H sub A, sobre este valor de aquí, muy pequeñito, que dice H sub B. La relación de H sub B sobre A es H sub A, tiene que tener estos valores. El segundo elemento de la canaleta parcial, el número de frow, está comprendido entre 4, 5 y 9. Debe evitarse números de entre 2, 5 y 4, 5, porque el resalto es inestable. O sea, este resalto, si tiene 2, 5, 4, 5, se me va para acá. Se me mueve para un lado y en el otro. En cambio, el resalto estable, sí se me queda en el punto. Bien, entonces, veíamos que en esta tabla nos permite determinar a nosotros cuál es el ancho de garganta. La base de esto es el ancho de garganta. Entonces, decíamos nosotros que para diferentes caudales, pues yo puedo detener un ancho de garganta. Por ejemplo, para 50 litros por segundo, pues tendría 6. Y aquí también, cuando ya tenemos el ancho de garganta, pues tenemos todas las dimensiones de la canaleta parcial. Entonces, aquí tenemos A. Por ejemplo, A, tendríamos B, tendríamos C, tendríamos D, ¿no? G, F, todas las dimensiones. O sea, que yo, cuando ya termino mi ancho de garganta, yo puedo con esta tablita, puedo construir mi propia canaleta parcial. Pero lo que, digamos, los diseñadores están de acuerdo es que es mejor comprarlo. No es tan elevado el costo y es mucho más exacto. Bueno, tendríamos nosotros las dimensiones, pero ahora sí, ¿cuál es el caudal, no? El caudal que pasa por la canaleta es igual a K, H sub A a la N. Si yo tengo el caudal que pasa por la canaleta, entonces tendría que tener K, N y un valor de H sub A. Que sería la H sub A en la altura a los dos tercios de la distancia del valor de A. Entonces, H sub A tenemos esto. ¿Y cuánto vale H sub A? Pues tenemos que Q está en función de H sub A. Entonces, yo podría, si yo tengo K y N, y si yo doy valores de Q, me da un valor de H sub A. Entonces, yo podría tener una regleta determinando los valores de H sub A y los valores de Q con estos valores. Entonces, tendríamos nosotros que el valor de K y N depende del ancho de garganta. Entonces, tenemos esto y tenemos esto. Y tenemos el valor de K y N. Si yo tengo el valor de Q, K y N, pues yo puedo determinar cuál es la altura H sub A de la garganta. El valor de H sub A. Bien, entonces vamos a trabajar un ejemplo. Dice diseñar una canaleta parcial que sirva como apurador y para realizar la mezcla rápida. Caudal de diseño, 100 litros por segundo, temperatura de 16 grados centímetros, de centígrados. Que tenemos que, fíjese, esta es la temperatura. Tengo elementos que el gradiente está en función de la viscosidad. Entonces, está en función de la temperatura. Por eso hay que tener en cuenta la temperatura. Como apurador debe trabajar con descarga libre. Es decir, que para un ancho de garganta menor de 0, 30 metros, el grado de sumergencia tiene que ser menor de 0, 60. Aquí tenemos para los diferentes grados de sumergencia. Entonces, ¿para qué? Para que no trabaje ahogada y se forme un buen desactivo. Dice, como mezclado rápido debe cumplir con la anterior condición. Y adicionalmente, el gradiente de velocidad debe estar comprendido entre 1000 y 2000 segundos a la menos 1. Que es los gradientes para la formulación. Entonces, vamos a ver una figura esquemática. Hay una canaleta parcial. Viene la parte de pendiente positiva, de contrapendiente. Aquí tenemos mi valor a la altura, el valor de HSUA a 2 tercios. Aquí vamos a medir caudales. Entonces, yo podría, para medir caudales, pues voy a tener una regla donde me diga para diferentes valores de HSUA, cuáles son los caudales. Para una medida, pues yo ya tengo el caudal. Entonces, tendríamos esa canaleta. Venimos aquí. Aquí hay una contracción, porque hay una pendiente fuerte. Entonces, el agua viene y de HSUA pasa a un valor de HSU2. Y de aquí se presenta el resalto hidráulico y de HSU2 pasa a HSU3 y después HSU4 y pasa a HSU1. Diferentes valores de eso, del HSU1. Entonces, vamos a tener, este es el HSUB, que sería igual a HSU2. Entonces, menos este valor de N, este valor de N, quiere decir, desde este punto hasta la punta de la canaleta, que es este valor de N, está dado. Si yo veo aquí, ¿no? El valor de, para 6 pulgadas, el valor de N es punto N. Entonces, yo lo coloco aquí como punto de referencia. Vamos a referenciarlo en base al fondo de la canaleta. Entonces, desde el fondo de la canaleta, aquí hay 11 centímetros. Y aquí se haga HSU1. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Mire, voy a, esto se trabaja por método de energía. Entonces, yo lo que hago es energía 1, ¿no? Y aquí saco la energía 2. O sea, con el valor de HSU2, ya saco la energía 2. Y esa diferencia de energías, pues, me va a dar el valor de delta H, ¿no? Perdón, HSU2. Y aquí, la energía entre este punto y este punto, pues, aproximadamente es igual entre HSU1 y HSU2. Por la distancia tan pequeñita, ¿no? O sea, pérdidas por fricción son casi despreciables por una distancia de 30, 50, 70 centímetros o un metro. Entonces, nosotros lo que hacemos es la energía en 1 y en 2 las igualamos. Y las 2 y 3 y ya no las igualamos, ¿no? Porque la energía en 2, saco la energía en 2 y saco la energía en 3. Y esa diferencia de energía me da el valor de delta H. Que es el que necesito yo determinar para calcular mi gradiente. Entonces, dice la metodología, dice, se basa en el cálculo de energía, las secciones mostradas en la figura. 6, 6 y dice en la suposición que las pérdidas por fricción de la canaleta son despreciables. Por eso, aquí, esta energía es igual a esta energía. Son despreciables. Esa es la suposición. Entonces, caudal de 100 litros por segundo. Vemos nosotros que para 100 litros por segundo tenemos un archo de garganta, ¿no? Yo digo 100 litros, entonces aquí 110. Entonces, yo digo el diámetro de la canaleta, el ancho de la canaleta es 6 pulgadas. Y para 6 pulgadas tengo todas las dimensiones. Todas las dimensiones aquí, por ejemplo, N. Entonces, todo está en centímetros. Para 6 pulgadas, el ancho de la garganta en centímetros es porque es 15, 12 centímetros. Y aquí tendría todas las dimensiones. Entonces, para W de 6 pulgadas, ¿no? Entonces, puedo yo determinar el valor de K y el valor de N. Y entonces, yo digo H suba es igual a Q sobre K, 1 sobre N. Y entonces, H suba me da 0,43 metros. O sea, esta distancia es 0,43 metros. Siguiendo, pues, voy a ver cuál es el ancho de garganta a esta distancia H suba. Aquí dice W suba es W suba, no pude cambiarle. Este es W suba y esta es esta distancia de aquí, 2 tercios de A. Entonces, yo tengo W suba. W suba es igual a 2 tercios de D menos W. Entonces, yo digo 2 tercios de D, no, es esta distancia menos W. Este ya la tengo en las tablas y este también las tengo en las tablas. Entonces, yo tengo estos dos valores. Y entonces, sería D es igual a 0,403. Lo pueden ver en la tabla. Y W, pues, ya lo tengo, que son 6 pulgadas. Entonces, W suba será 2 tercios de 0,403 menos 0,152. W menos 0,152. Y W suba es igual a 0,32. Entonces, decimos nosotros, ¿qué tengo aquí? Tengo W suba y H suba. Entonces, yo tengo que el W suba es igual a caudal sobre W suba por H suba. O sea, caudal dividido entre área, la velocidad suba. Y me da 0,73 metros por segundo. La energía en la sección 1, pues, es igual a W suba más H suba. Entonces, velocidad más N, porque eso no está referenciada a este punto. Entonces, tenemos que meterle N, ¿cuánto era? Entonces, tengo que N más H suba más B suba al cuadrado sobre 2G me da energía suba. Entonces, yo puedo determinar, pues, como yo tengo la velocidad suba, ¿no? El valor que tengo yo, H suba, que fue calculado. Y el valor de N, que era el que teníamos nosotros en las tablas. Y entonces, yo digo, bueno, esta es energía suba. Y ahora sí, ¿cuál es la energía suba? O sea, ¿cuánto es la energía aquí y cuánto es la energía antes del resalto? Entonces, nosotros decimos que la energía antes del resalto, S suba es igual a B suba al cuadrado sobre 2G más H suba. Miren ustedes que ya no tengo en cuenta el valor de N. Si no es... Entonces, dice B suba al cuadrado sobre W, H suba al cuadrado sobre W, que es 0.15 por H suba al cuadrado sobre W, que es el valor que debemos conocer. Entonces, aquí es el primer puntillo, digamos, aquí que aparece, ¿no? Que S suba es igual a S1. Decíamos nosotros que es tan pequeña la distancia que despecíamos las pérdidas por fricción. Entonces, hacemos esto igual. Al hacer esto, pues, tendríamos nosotros que esto es S1, ¿no? Esto es S1, porque es el valor que tenemos aquí, 0.57, y esto es S2. 0.57, miren, S2 igual energía, y aquí está en función de H suba. Entonces, igualamos a S1, a S2, y nos sale que H suba, aquí podemos hacerlo por solver, determinar cuál es el valor de H suba o por ecuaciones. Y me da que el valor de H suba es 0.27, m. O sea, que ya tengo yo este valor de H suba. Y ahora, ¿cuánto vale H suba? Que es el que me sirve para determinar la relación de H suba sobre H suba. Pues H suba es igual a H suba menos N, que es la distancia de aquí. Bueno, entonces, teniendo H suba 2, decíamos, ¿no? Cálculo H suba, H suba menos N, 0.27, el N es 0.11, 4, y eso me da 0.16. Entonces, ya tengo el H suba, pues yo puedo entonces generar la relación de sumergencia para ver si es menos de 0.60, de acuerdo a las dimensiones. Entonces, H suba es 0.15, 0.16, y dividido entre H suba, 0.43, y me da 0.36, 4, menos de 0.60. Por lo tanto, tengo una buena relación de sumergencia y se me va a presentar un buen resalto hidráulico. Entonces, ahora sí, vamos a la sección 2.2, esto es antes del resalto. Y ahora sí, ¿qué pasa después del resalto? Entonces, aquí, como veíamos anteriormente, son las ecuaciones de resalto hidráulico. Entonces, tendríamos aquí que H suba 3 sobre H suba 2 es este. Y entonces, aquí ya decimos nosotros, a ver, ¿cuánto es la velocidad de H suba 2? Como ya determiné que H suba 2 era 0.27, entonces digo que B suba 2 es igual a caudal sobre W, H suba 2. Y ese H suba 2, B suba 2 nos da 0.44, caudal, ancha la garganta y H suba 2. Frodo y H suba 2 también tendríamos nosotros, mire, tenemos Frodo y H suba 2 a la entrada, y entonces velocidad, H suba 2 sobre G, y Frodo y H suba 2 al cuadrado da 2.24 y Frodo y H suba 2, 1.50. Entonces, esto ya me genera un problema, ¿no? Que es que el resalto es inestable, debía de estar entre estos dos valores. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el resalto se va a mover, ¿no? Que este resalto no va a permanecer aquí, sino que se va a estar moviendo de un lado para otro. Y entonces yo lo que mejor puedo hacer es meterle una platina o una estructura en concreto, madera, aquí, con el objeto de que el resalto hidráulico no se mueva. Entonces, otra alternativa con el objeto de que ese resalto hidráulico no se me mueva del sitio, porque yo tengo que ahí aplicar mi cómula. Bien, entonces, decíamos nosotros que lo que seguía era calcular H suba 3, que era la altura después del resalto. Entonces, ¿qué era que nosotros H suba 2, la altura, ¿no? Antes del resalto, ya la teníamos calculada, y H suba 3, pues teníamos nosotros que era H suba 3, H suba 2 sobre 2. Entonces, tenemos aquí la expresión y aplicamos el valor de H suba 3, ¿no? Esa es la altura después del resalto. La altura después del resalto me da .45, 2. ¿Qué sería este valor, no? Entonces, aquí, H suba 3 de aquí a aquí, 0.45, la altura después del resalto. Bueno, la sección 4, 4 dice, H suba 4 es igual a H suba 3, ¿no? Menos N menos K. Ya tengo el valor de N, sí, yo tengo el valor de K, sí, pero tengo el valor de H suba 3. Entonces, H suba 4 es igual a .45, ¿no? Entonces, ahora sí ya tengo los diferentes valores de las alturas en la canaleta parcha, pues ahora sí voy a terminar mi gradiente, decíamos 2 sobre U. Y como este es mi dispositivo hidráulico, delta H sobre T, que es el tiempo que dura la partícula en el resalto hidráulico. ¿Cuánto es el tiempo que dura la partícula en el resalto hidráulico? Aquí es G sobre V suba M, pero para que no se confuma, hundan esos valores, pues le hemos puesto aquí, que este es el valor de G, G prime, que es la distancia desde aquí hasta este punto de aquí. Entonces sería, este es el espacio, y aquí tengo velocidades, espacio de velocidades, me da el tiempo que demora la partícula en el resalto hidráulico. Y desde este punto a este punto de aquí. Entonces, ese valor de G prima es un valor conocido, lo tenemos en las tablas, entonces, si ya lo tenemos en las tablas, pues lo vamos a aplicar. Entonces decimos nosotros T es igual a G prima sobre espacio, espacio G prima, para no confundir con G, sobre velocidad media. La velocidad media es igual a la velocidad sub 3, más la velocidad sub 4 sobre 2. Ya tenemos la velocidad sub 3, y la velocidad sub 3 es igual a caudal sobre W, H sub 3. Y entonces eso me da 1.454, la velocidad sub 3, antes del resalto, y la velocidad sub 4, caudal sobre C, que es el ancho de la garganta a la salida, pues por H sub 4.444, que es un valor que ya hemos determinado nosotros, H sub 4. Y entonces velocidad sub 4 tendrá aquí. Entonces la velocidad media, dice que es velocidad sub 1, más velocidad sub 2, dividido entre 2, y eso me da 1.03. Entonces con este valor de 1.03, el caudal sobre la velocidad es el tiempo, espacio es igual a velocidad por tiempo, o sea, espacio sobre velocidad es igual a tiempo. Y esto me da 0.59 segundos, que es el tiempo que reporte la partícula, desde este punto, al punto de formación, del resalto y de 0.59 segundos. Entonces, miren ustedes, ese tiempo, si está bien, si claro, es menos de un segundo. Entonces tenemos aquí, y entonces yo digo menos de un segundo para procesos de absorción y neutralización. Entonces 0.59. Entonces aquí vamos a ver, dice S1 es igual a S4 más del Tarche. ¿Cuál es S1? Entonces S1, entonces sería la energía aquí, es igual a la energía acá, S4 más del Tarche. O sea que aquí hay una energía, acá hay otra energía, la diferencia de las cotas de la energía me dan el valor del Tarche. Entonces eso es lo que voy a hacer, entre el punto 1 y el punto 4, a la entrada y a la salida. Entonces tendría yo, que S1 es igual a S4 más del Tarche. Aquí es igual a S1, BsA más HsA más n, este es un valor que ya lo tenemos. Y Bs4 es igual a Bs4 sobre el cuadrado, sobre 2g, más Hs4, que ya es un valor conocido, más n menos k, elementos que yo conozco, porque por el valor del ancho de garganta, 6 pulgadas tengo estos valores, más del Tarche. Entonces esta es una ecuación, aquí hacemos a la entrada y a la salida, y este del Tarche será la pérdida de carga o pérdida de energía. Donde del Tarche sería igual, reemplazando todos estos valores, de, esto ya lo tenemos, aquí tendríamos que reemplazar estos valores, porque este ya es valor conocido, ya decíamos que es 1, es igual a cuánto. lo tenemos, es 1, es para 0.57, por lo tanto, pues yo ya tengo eso. Y aquí no es más que, entonces esto sería 0.57, reemplazar los valores, y entonces me da que del Tarche es igual a 0.2000. Y el gradiente, pues aplico la viscosidad, que es el peso específico sobre la viscosidad, de 16 grados centímetros, por 0.10, que es la pérdida de carga, y 0.59, que es el tiempo, que tarda la partícula, ¿no?, en el Tarche. Y eso me da un gradiente de 1.235 segundos a la menos 1, que es importante, que ya lo tenemos. Y, pues, me dice que el gradiente debe ser mayor de 1.000, los tiempos menos de 1 segundo. Entonces, dice, según lo recomendado, el rango de valores de Ras, 1.2000, y por lo tanto, 1.235 círculos. El cálculo de X, X es igual a X sub 5, menos X sub 4. X es S, menos X sub 4, pero yo digo 5, entonces, X sub 5 es igual a 0.50 metros, se fija con las estructuras aguas abajo. O sea que, yo, este valor, este valor, este valor de X sub 5, este, no, depende de, que quiera yo, ¿no?, puedo profundizarlo más, o subirlo menos, pero este, pues ya, este es el que me da el nivel, de la estructura, de este sistema. Entonces, yo puedo hacer este valor de X sub 5, más profundo, más amplio. Entonces, esto, por eso ese X sub 5, pues lo relaciono directamente, con las estructuras aguas abajo. Entonces, tendría que X es igual a 0.5, menos 0.414, y igual a 0.86. Se recomienda para X, un factor de seguridad del 10%, entonces, tendríamos nosotros, que es X es igual a 0.1. Entonces, decimos, longitud de desarrollo del resalto, L es igual a 6, H sub 2, H sub 3, menos H sub 2. O sea, 6, pues, 0.452, que es el H sub 3, y 0.27, que es el H sub 2. La altura, antes y después del resalto, y me da 1.09. O sea, que este resalto, desde este punto, a una distancia de 1.09, se genera el resalto. De aquí en adelante, pues yo, para tener ese resalto allí, lo que puedo hacer, es colocar una platina aquí, para sostener el resalto. Porque los números de Fro, me dicen que esos, que estos sistemas, me están diciendo que el número, que se puede mover, por el bajo valor del número de Fro, porque si yo coloco la platina allí, para no mover ese resalto. Bien, entonces, aquí, hay vertederos, otro tipo de, de resalto hidráulico, son los vertederos resalto anulares, como mezcladores rápidos, por ejemplo, yo tengo un vertedero, aquí también tengo yo un vertedero, en este sistema, el agua cae, y se genera el resalto. Entonces, el agua cae, y se genera el resalto. Entonces, yo tengo que aplicar aquí, y antes de que llegue al resalto, pues, el punto de aplicación del poblado. ¿Qué es ustedes? Aquí también, antes de aplicar, de llegar al resalto, pues, un instante antes, yo aplico, por esta canaleta, con orificios, mira, aquí se ve, ¿no? Lo que, estamos aplicando, es el fato de, por eso es muy interesante, que no, esto no se aplique aquí, sino antes. Y esto también, que se aplique aquí, ¿no? Y, y no antes. Entonces, tenemos el vertedero, ¿para qué nos sirve este vertedero, como mezclador rápido? Pues, mire, dos cosas, aquí como vertedero, mido caudales, y como resalto hidráulico, hay una caída hidráulica, hay una pérdida de carga, una pérdida de energía, y aquí, hay un régimen subcrítico, y después, el sistema pasa a un régimen, un régimen, eh, supercrítico, y pasa a un régimen subcrítico. O sea, que entre estos dos regímenes, hay una altura, que es la altura crítica. Entonces, eh, tenemos aquí, que la profundidad de Yesu1, y la, y aquí, el flujo se frena, y ese freno, genera la turbulencia, que me va a permitir, que yo aplique mi caudal. Eh, este es, un resalto hidráulico, para, para generar turbulencia, y aquí, para medir, de caudales, igual que la canaleta parcha, ¿no? Medición de caudales, y regeneración de turbulencia. El problema de estos sistemas, ¿no? Es que, por ejemplo, esta altura P, y el valor de H, si yo tengo, si yo tengo que bombear, entonces, el bombeo, tiene que, tiene que ir más arriba, ¿no? para vencer esta resistencia P, y este valor de H. Por lo tanto, si yo tengo que bombear a una planta, el, el, la energía de bombeo, tiene que ser mayor, porque tengo que, llegar a este punto, donde, la altura, pues, me supera, el nivel bajo de esto. Entonces, tengo que sumarle P, más, tengo que sumar el valor de H, al sistema. Entonces, eso hace que, pues, necesite mucha más energía, cuando es por bombeo. Si yo vengo por gravedad, no tengo, ningún tipo de problema, el agua viene por aquí, entra por este sistema, y sale. El punto de aplicación de coagulante es este, porque muchas veces, cuando se hace este resalto hidráulico y cae, aquí hay un caudal que se, que se introduce dentro de este sistema, y va saliendo. Por lo tanto, si yo aplico el coagulante, por ejemplo, aquí, parte del coagulante se irá por acá, y parte del coagulante se irá por aquí. Con lo cual, el sistema, digamos, el coagulante existente, con el coagulante nuevo, se mezcla, y entonces, aquí ya hay una, una especie de mezcla rápida, y entonces, la eficiencia del proceso se, por lo tanto, pues yo tengo que aplicar, pues en esta parte, donde ya se unen los dos caudales. No, ¿qué ventajas tiene? Que son mezcladores de tipo hidráulico, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas? Tanto este, como la canaleta parcha, que los gradientes, digamos, el gradiente que yo tengo, es un gradiente constante. Entonces, si me viene más caudal, el gradiente varía, pero yo no puedo variar los gradientes acá, o acomodarme al nuevo valor, por eso, los valores de caudal tienen que ser constantes, los caudales siempre tienen que ser constantes, para que el gradiente sea constante. Entonces, yo no puedo variar este valor de Q, ni en este, ni en la canaleta parcha. ¿No? Dice un, se identifica un error común, encontrado en muchas instalaciones, que se aplica el coagulante, sobre la lámina de agua del vertebrero. Entonces, no aplicar aquí, sino aplicar aquí. Dice, por otro lado, un punto de aplicación, bueno, desplazándose a una distancia mayor de L su M, no se aprovecharía toda la energía disponible en el resalto de L su M. O sea, que yo aquí, lo que tengo es, que tengo una altura de caída, para generar el resalto hidráulico. Entonces, este resalto hidráulico, dependerá de esta altura P, y este valor de H. si más, más altos, más, más, más energía disipada, y entonces, el valor de Deltachi será mayor. Si este valor es bajito, pues la energía disipada, y de pronto no se presenta un buen resalto hidráulico. Hidráulico. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Entonces, yo tengo que determinar esta longitud L su M, también tengo que determinar la longitud L su J del resalto hidráulico. Aquí tengo Y su 1, y aquí tengo Y su 2. Y entonces, tengo diferentes valores. Por ejemplo, esta cejita es igual a un sexto de H su 2. esta cejita para como frenar el resalto hidráulico. Entonces, veamos a ver L M, que es este L M, es la lámina vertiente hasta aquí vierte, entonces, el valor de L M, dice, en una primera aproximación se podría determinar el perfil interior de la lámina vertiente, en la ecuación de Chiméni, dice, L M es igual a 4.145 P a la 0.54 H a la 0.46, que es esto, son valores que nosotros nos tenemos que dar. Si ya la energía media baja, pues yo subo el valor de P o subo el valor de H. ¿Cómo lo subo el valor de H? Haciendo el vertedero más pequeño. Pero entonces, a mayor valor de estos, mayor caída y entonces más energía disipada. Entonces, dice que el L M, dice, el valor calculado por esta ecuación, debe se va a aumentar o proerir una distancia adicional, correspondiente a la largura de la lámina vertiente en el punto de caída. Determinaciones experimentales para vertederos de pared gruesa conducen a la ecuación, dice, L M es igual a 4.3 por P a la 0.1 y H a la 0.9. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy hablando de 4.3 P y H a la 0.9. Aquí, por ejemplo, en esta foto, este vertedero, ¿no? es un vertedero rectangular de cresta ancha. Hay vertedero rectangular de pared delgada. Entonces, dependiendo de lo que vaya a ser, pues tengo el valor de L M, ¿no? El perfil interior. Bueno, entonces, dice que L M es igual a 4.3 P a la 0.3 H a la 0.9. El gradiente de velocidad resultante puede ser calculado en la secuencia de cálculo que se presenta a consideración. Entonces, dice, la dificultad estaría en determinar la energía, ¿no? Perdida, que queda libre y la energía restante de la sección 1. La profundidad del agua en esta sección 1.1 estará relacionada con la profundidad crítica H sub c de la ecuación de White. Entonces, dice, H sub 1, en este caso, pues aquí, sobre H sub c, entonces, ¿no? dice que H sub 1 sobre H sub c es igual a esto. ¿no? Entonces, yo lo que hago es, es, determinar el valor, ¿no? dice, H sub 1 y P sobre H sub c. Yo tengo aquí valores de P, que es la altura, ¿no? y el valor de H sub 1, que es la altura de antes del resalto, ¿no? Este es igual a esta altura, H sub 1. Entonces, tendría que, ¿cuál es el valor de H sub 1? Pues, me dice que el valor de H sub c es igual a esto. H sub c es la altura de H sub c es la altura de H sub c es la altura de H sub c es la altura crítica. Entonces, H sub c es la profundidad crítica. Para canales de sección rectangular, canales de sección rectangular, el valor de H sub c es igual a raíz cúbica de cual cuadrado sobre H. Donde Q es caudal unitario, o sea, es igual al caudal total dividido entre el ancho de H. O sea, que yo tengo, este sería el ancho B, sería esta distancia de aquí a aquí, ¿no? El caudal total dividido entre el ancho B me da el caudal unitario. Y con eso puedo yo calcular el valor de H sub c, ¿no? Entonces, yo tengo que el valor de, se calcula entonces, ¿no? En este caso, pues yo tengo el valor de H sub c, y entonces tengo P y tengo H sub c y tengo H sub c, entonces lo que me da es el valor de H sub c. Entonces, tendría yo que el frow su 1, se calcula B sub 1 es igual a Q, ¿no? B sub 1 es igual a Q sobre H sub 1. Y este es el valor de H sub 1. Y entonces el frow su 1 sería velocidad sub 1 sobre Q, G sobre H sub 1, donde el H sub 1 ya lo calcule bajo esa condición. Y con H sub 1 y frow su 1 se calcula H sub 2. Y aquí tendría yo que la velocidad sub 2 es igual a Q sobre H sub 2. Entonces, entonces esta es una secuencia para determinar todos esos valores. En este tipo de vertederos, ¿no? Que está cayendo aquí, pues yo tengo P, ¿no? Si yo tengo aquí el H sub c, el H crítica, y entonces determino H sub 1, y después puedo determinar H sub 2, y después puedo determinar lo que nosotros determinamos, que es el valor de delta H. Entonces, bajo esas condiciones, lo que yo tengo entonces es que H sub 2 es igual a, aplicando la ecuación de resalto hidráulico, pues este, y B sub 2 es igual a caudal sobre H sub 2. Esto para canales de sección rectangular. La pérdida de carga puede ser calculada por la fórmula de Beranger, delta H, decíamos nosotros, Y sub 2 menos Y sub 1, 4Y sub 1, Y sub 2, pues yo tengo estos valores ya, y entonces puedo determinar el valor de delta H. Este es que, teniendo en cuenta las alturas antes del resalto, aquí y después del resalto. Entonces delta H, con esas yo puedo determinar el valor de la pérdida de carga. La longitud es igual a 6, H sub 2 menos H sub 1, la longitud del resalto, el tiempo es igual a L sobre la velocidad media, la velocidad media, como sabíamos, B sub 1 más B sub 2, en el resalto hidráulico, dividido entre 2, velocidad media, y con estos valores de T y delta H, entonces yo puedo determinar mi gradiente. Y este gradiente, pues tienen que ver si sirve o no sirve. ¿Qué pasa si ese gradiente es muy bajo? Pues yo aumento el valor de la altura del resalto, o también puedo aumentar el valor de H, con lo cual aumento la energía, y entonces a mayor energía habrá más disipación de energía. Entonces aquí hay un ejemplo, dice calcular el gradiente de velocidades, el tiempo de mezcla rápida, de la estructura abajo esquematizada, para un cordal de 98 litros por segundo, temperatura del agua de 16 grados, ancho de 0.50. Este es una especie de lo que teníamos aquí, así, vamos a ir cayendo aquí, entonces el resalto, y la longitud del resalto, y todo ese elemento que dice. Entonces vamos a ver, dice Q es igual, para condiciones dadas Q, el caudal, como este es un canal de sección rectangular, no hay contracciones, entonces dice que el caudal, digamos, la situación general, K por L por H es la 3 medios, y entonces tendríamos que, este es un vertedero de pared delgada, entonces K1 84, y entonces el valor de H es igual a 0.22, y aquí 0.22. Si yo quiero aumentar el H, pues disminuyo el valor de B. El caudal específico, el caudal es 0.98 dividido entre B, y eso me da 0.20 metros cúbicos por segundo, por metro lineal. H sub c, raíz cúbica de cuál cuadrado sobre G, cuál caudal, caudal unitario, entonces 0.20, 9.81, 0.16 metros, H sub c. B, cálculo de la altura conjugada, entonces digo yo, aquí, H sub c, sobre H sub c, yo tengo el valor de P, tengo el valor de H sub c, entonces determino el valor de H sub c, antes del resalto hidráulico. B sub c, así que el caudal sobre H sub 1, entonces 3.6 metros por segundo. Fro sub 1, entonces tenemos nosotros que esto es B sub 1 sobre el resalto de la DG por H sub 1, que tenemos los valores, y se me da 4.87. ¿Y cuánto es el número de Fro? Pues está a 4, 5 y 9, entonces estamos bien, este Fro, este resalto va a ser estable, o sea, no se va a mover. H sub 2, decíamos nosotros que va la fórmula de resalto hidráulico, pues aplicamos los valores, y eso me da 0.357, B sub 2, U sobre H sub 2, y esto es 0.56, el valor de H es igual a H sub 2, por la fórmula de Blager, A menos H sub 1, sobre 4 H sub 1 H sub 2, y esto me da 0.334, el tiempo de mezcla, dice extensión del resalto, 6 H sub 2 menos H sub 1, y es igual a 1.73 metros, la longitud del resalto hidráulico en este caso, L. entonces tendríamos nosotros que el valor de L es unos 73 metros, y el 73, velocidad media, pues cogemos la velocidad 1, más velocidad 2, dividido entre 2, 2 es 0.8, espacio sobre velocidad, es igual a tiempo, 0.83 segundos, estamos bien, longitud de la lámina vertiente, entonces decimos nosotros que es igual a 4.3, 0.1 más H sub 6, igual a 0.9, entonces me da 0.84, la longitud de la lámina vertiente, que es igual a este valor, L sub 1. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Entonces podríamos nosotros, con base a estas expresiones, determinar, digo, el valor del gradino. R, mu, y ro, tenemos en tablas, el tach, que fue, el valor que tuvimos nosotros aquí, 0.3, 0.3, 0.4, dividido entre el valor del tiempo, 0.83, y eso nos da 1.923, entonces decimos nosotros que, es 1.923, está bien, más de 1.000, número de ro, más de 4.5, de 4.5.9, está bien, entonces puede ser, este sistema puede ser para, observación de utilización de carga, porque para barrido, pues, los tiempos no son tan, 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 digamos, tan drásticos, como son menos de un segundo, puede ser por barrido, o no ha hecho ser, aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, de un sistema, el agua está llegando por aquí, miren, por ejemplo, si es por bombeo, tendrían que, la piezométrica llegar aquí, para poder hacer, este, este, poder desarrollarnos, en este canal, pero, por eso es que, cuando son por bombeo, pues la piezométrica, ya no iría aquí, sino iría acá, ¿no? Entonces, eso me da mayor, carga hidráulica, y entonces, mayor potencia, y entonces, las bombas tienen que ser, mucho mayores, y mayor consumo de energía. Pero veamos aquí, el agua está llegando por aquí, yo lo que quisiera, es, que no se me genere, turbulencia, para medir caudales, porque si no, se mueve mucho aquí, entonces, hago una pantalla, como orificios, lo mismo que hacíamos, en desarenadores, y aquí, le, le, le meto tubos, ¿no? Los tubos de, aquí se han metido de 8 pulgadas, para disipar la energía. Entonces, llego a este sitio, aquí hay una, una, una vertedero, ¿no? Eh, aquí, como veo un vertedero, entonces, hay una rejilla, rejilla de aforo, que entra aquí, cero, hasta la parte de arriba, y en base del valor de H suba, yo puedo determinar, cuáles son los caudales, que van pasando. Eh, esta, el agua cae, ¿no? Se vierte a esta pantalla, a esta pantalla que hemos colocado aquí, y entonces, esta pantalla, eh, sigue por esta horizontal, y cae, a este punto. O sea, esto le da una velocidad, ¿no? A la agua, que está en función del valor de H, de este cero a sesenta, una velocidad al agua, y entonces tendríamos nosotros aquí, un flujo supercrítico, y después pasamos a un flujo supercrítico. Y entonces tendríamos nosotros, que aquí hay un resalto hidráulico, y vamos a aplicar los córmulos. Entonces, se trata este de un sistema, eh, que me vi este ejercicio, en un libro muy interesante, y entonces yo lo, lo, lo adopté. Pero es para que ustedes lo revisen, y vean cómo se calcula, sobre todo, bajo esas consideraciones. Aquí tenemos una tabla, que me dice densidad y viscosidad del agua. Entonces, esa tabla, para que ustedes, si ustedes quieren, ahí la pueden tener, como ayudante. El vertedero, si es, si el vertedero, es como este, acá arriba, que no, no tiene contracciones, por ejemplo, este vertedero de acá, no tiene contracciones, pero hay a veces, vertederos que tienen contracciones aquí, y contracciones aquí. Entonces, la expresión para vertederos, cuando no se tienen contracciones, ¿no? La expresión de vertedero, cuando no se tienen contracciones, es la siguiente. Esta. Entonces, H entre 3, 8, L, menos 2, H, dividido entre 3, de entre 10, le va a H a la misma. Entonces, ahí se está trabajando con contracciones. Ahora, esta es la contracción de la vena líquida, y ustedes pueden determinar esta distancia X, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes, en el libro de hidráulica de canales abiertos, ¿no? Esto es un vertedero, y podemos determinar nosotros la distancia X y la distancia Y. Entonces, bajo ciertas características. Cuando nosotros vimos aliviaderos, pues también determinábamos nosotros la distancia X y la distancia X, de hidráulica de canales abiertos. Bueno, este ejercicio, entonces, decíamos nosotros, que es, las limitaciones, un vertedero, el caído libre, es siempre interesante, cuando se pretende medir un caudal, y realizarse nuevamente una mezcla rápida, con un dispositivo de construcción bastante simple. La pérdida de energía en la caída libre del arame vertedero es relativamente grande. Pérdida de energía bajo esas condiciones, el valor del H es bastante grande. Entonces, los vertederos deben calcularse con caídas entre 2 y 3 veces H3, para minimizar la energía. Entonces, si yo determino Hsuc, la caída, el valor de P, pues puede ser 2 o 3 veces el valor de Hsuc. Bien, ahí hay algunas consideraciones. Bueno, el uso de vertederos rectangulares, queda entonces limitado a pequeñas instalaciones, por su extrema simplicidad, fáciles de construir, y relativamente, pequeñas dimensiones. Instalaciones por gravedad, preferentemente a caudal constante. Entonces, decíamos que estos sistemas tienen un problema, que el gradiente es constante. Entonces, si yo paso más caudal, pues el cambio, con las mismas condiciones, se va a varir el gradiente. Entonces, generalmente, por eso se dice a caudal constante. Generalmente, en los tratamientos de tratamiento, me llega el caudal constante, porque yo, en el desarenador, boto todo, y si hay un caudal constante, hasta la planta de tratamiento. Entonces, no voy a variar mi caudal, pero en una planta donde se puede variar los caudales, pues, entonces, pues, si yo quiero variar caudales, los gradientes también me varían, entonces, ya no utilizo dispositivos hidráulicos, sino dispositivos de tipo mecánico. Hay unos mezcladores como este, ¿no? Que es un tubo, y que lo podemos utilizar en tuberías. Por ejemplo, yo voy a, a un sistema de coagulación, de floculación, digamos, que podemos utilizar un sistema, de, filtración directa ascendente. Entonces, yo aplico mi coagulante y filtro, coagulación y filtración. Entonces, vengo con un tubo, yo aquí coloco mi tubo, y aplico este, este sistema. Este sistema es un tubo, con estas, estas cositas internas, que son las que generan turbulencia, y me dan la pérdida de carga, o pérdida de energía. ¿No? Puede ser el material de porcelana, puede ser acero, lámina. Entonces, aquí me genera una turbulencia, y aquí busco el sitio de inyección, la máxima turbulencia, el sitio de inyección. Entonces, ¿qué necesito para saber, para determinar yo mi gradiente? Pues, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es el diámetro de este tubo? ¿No? Y, ¿cuáles son las pérdidas de carga, qué genera este dispositivo? ¿No? Entonces, generalmente, los fabricantes le dicen, ¿cuál es el valor de delta H, o la pérdida de carga, con este dispositivo, para diferentes valores de caudal? Entonces, dice, para tal caudal, con este dispositivo, la pérdida de carga es esta. Ah, entonces, yo tendría delta H. Y ahora, el T, ¿no? El T, el tiempo de distancia, pues, dice, el caudal, dividido entre la velocidad, entonces, tenemos nosotros el caudal, la sección del tubo, la velocidad, caudal, dividido entre la velocidad, me da el tiempo de distancia del dispositivo. Y con eso, yo puedo determinar mi gravedad. Y puedo saber si este dispositivo me sirve como mezclador. el, otro, otra parte bien interesante de esto, es la, o la utilización de los dispersores, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo, en este punto, estar metiendo el coagulante, digamos, un tubo de PVC de media pulgada, y meterlo, el coagulante, meterlo aquí. Pero miren ustedes, que el meterlo en un punto, el coagulante, yo tengo una longitud L muy larga, ¿no? donde ya se va a generar directamente la mezcla completa. Sin embargo, siguió el punto de disperse, del punto de colocación, instalación del coagulante, lo hago en varios, ¿no? como, como yo tenía por acá arriba, como veía una, una gráfica. Vamos a ver, que este está muy lejos, miren, este, aquí miren, ustedes, el punto de aplicación, varios, ¿no? Entonces, esto me causa dispersión, y podemos nosotros, en una longitud corta, como es de esto, esta, generar una buena dispersión, ¿no? Por ejemplo, aquí, que sea esta flauta, que esté aplicando a este sistema, pues yo tengo una longitud, pero no una, fíjate que la longitud es corta, y no es la longitud larga, porque yo estoy aprovechando, que estos son, este es una cama, un canal, y aquí hay varios orificios, y estoy mezclando mejormente eso. Entonces, yo puedo utilizar ese sistema, para, para dispersar mi coagulante, en una longitud, relativamente corta. Otro, otro elemento que podemos trabajar, ¿no? Es lo que se llama, la inyección de coagulante, en tubo también, este, este es el sistema, que yo puedo utilizar, en tubo, pues esto es en canales, y este sistema, que lo puedo utilizar, también en tubo, ¿no? Entonces, yo en tubo, puedo utilizar esto, ¿no? Y puedo utilizar este sistema. Entonces, este sistema, ¿qué tiene? Aquí viene el tubo, acoplamos nosotros, este es el tubo, pero aquí, miren, ustedes, hacemos una contracción, ¿no? Me tengo una platina, que tiene un orificio, y sale por aquí, una platina con un orificio, y por este orificio, va a circular el coagulante, tenemos aquí, y el orificio, y circulando el coagulante. Entonces, lo que tenemos aquí, es una contracción de la vena líquida, pasa por aquí, y expansión de la vena líquida. Entonces, aprovechando este sistema, la expansión de la vena líquida, se genera turbulencia, y ahí metemos el coagulante. A todo lo, alrededor, de este sistema. Entonces, esta platina me da contracción y expansión. Y esa expansión me genera turbulencia, y ahí aplicamos nuestro punto de aplicación del coagulante. Y aquí también, tendremos que determinar cuál es el valor de las pérdidas de carga, el valor de T, y poder ver cuál es el de la vena. Aquí hay criterios de diseño para difusores de tubo peforado. Hay algunas veces que yo lo que puedo hacer, ¿no? Y lo he visto, es que cogen y ponen una platina aquí, quitarle todo esto, y vamos a ver este cuadradito que queda aquí. Este cuadrado, pues, quedaría en estas partes. Solamente el cuadrado, quitamos esto. Entonces, entonces aquí, al hacer esta platina aquí, queda un orificio central, pero ya sin huecos. Entonces, queda un orificio y haremos de aquí. Entonces, ¿qué pasa? El agua se contrae, y luego hay una expansión de la vena líquida, y eso genera una turbulencia. Y en esa turbulencia, nosotros podemos utilizar el sulfato de aluminio, para meterle en ese punto. Bien, esos son dispositivos en tuberías, y vamos a ver otro tipo de sistemas de mezcla, de sistemas de mezcla, y eso es lo que denominan los retromezcladores. Son tanques rectangulares, o cilíndricos, donde nosotros vamos a generar nuestro proceso de coagulación de tipo, puede ser hidráulico o mecánico. Ray y Jordan concluyeron que los retromezcladores producen constantemente los peores resultados cuando se comparan con otros sistemas de mezcla. La velocidad de dispersión parece ser mucho menos alta de lo que se había creído, y el aumento del gradiente de velocidad de las paletas no parece mejorar el proceso. Entonces, pues, el problema de los retromezcladores, decíamos, habíamos hablado de dos tipos de flujo, decíamos, sistema de mezcla completa o de flujo pistón. Pues la canaleta parcial y el resalto hidráulico son retromezcladores de mezcla completa, perdón, de flujo pistón, y estos son de mezcla completa. El problema de la eficiencia de estos retromezcladores es que el coagulante nuevo se mezcla con el coagulante existente, y entonces esa mezcla disminuye la eficiencia del sistema. En cambio, en los retromezcladores de flujo pistón, lo veíamos anteriormente, pues en esos no se mezcla, ¿no?, el flujo nuevo con el flujo existente. Por lo tanto, la eficiencia de estos retromezcladores es mucho mejor que la eficiencia de estos retromezcladores. Pero, tienen una ventaja de estos, ¿no?, retromezcladores, que es, sobre todo, los retromezcladores mecánicos, y es que yo puedo mover el motor reductor y generar gradientes. Entonces, yo puedo aumentar o disminuir la velocidad del impulsor y generar gradientes mayores o menores de acuerdo a la cantidad de agua que me esté llegando. Entonces, esta es una ventaja, son mecánicos, sí, consumen más energía, sí, pero yo puedo variar. Bien, entonces, aquí tenemos diferentes tipos de remetromezcladores, cámaras, ¿no?, sistemas mecánicos, por ejemplo, el agua entrando por aquí, aplicando el coagulante, moviéndose estos, vienen por esta parte y salen. Estos vienen por la parte de abajo, vienen hacia la parte de rija, salen, pero tienen unos estatores, unas pantallitas aquí para disminuir el efecto de vórtice que se puede presentar. Y aquí tenemos un retromesclador de turbina, el agua viene por aquí, miren, aquí entra, aquí aplicamos el coagulante y el agua sale. Estos son retromescladores, pero de tipo hidráulico, miren, disminuyo aquí la botilla, aumento la velocidad y eso me genera turbulencia y aplico el coagulante. O también este con orificios donde yo vengo aquí, que meto un orificio, se contrae y se dilata la vena líquida y aprovecho esta zona para aplicarle los coagulantes. Y esto, pues aquí tenemos del tache, que es la pérdida de carga o energía, que sabemos nosotros cómo poder calcular esto, Q es igual a C por a raíz cuadrada de 2GH, donde H es la pérdida y podríamos determinar si los orificios que están aquí abajo me sirven para generar esta pérdida de carga o esta pérdida de energía. Bueno, entonces, por último, vamos a ver la parte de retromescladores de tipo mecánico. Entonces, son paletas, miren ustedes aquí, tenemos un retromesclador, una distancia D, la turbina tiene una distancia D, una altura H y vamos a generar por un método reductor de ese sistema. Podemos tener en hélice estas turbinas de este tipo o turbinas de este tipo. Entonces, lo que hacíamos nosotros es girar a varias revoluciones por minuto y estableciendo cuál es el gradiente adecuado. Para esto, hablábamos de que el gradiente es igual a R sobre un, por potencia, por unidad de volumen. Pues esta es la potencia en mezcladores mecánicos, pues viene dada por esta fórmula. Donde N es el número de Reynolds que es igual a esto y en F el número de Frobo. Son dos números de Reynolds efectos de la velocidad, de viscosidad y este número de Frobo efectos de la inercia. Entonces, tenemos que la potencia es igual a esto. Potencia consumida en el impulsor. la potencia que tenemos que tener aquí en este impulsor para que genere esa turbulencia. Entonces, ¿qué tenemos? Que resulta que cuando el régimen es turbulento y generalmente en mezcladores hidráulicos es completamente turbulento porque giramos a altas revoluciones por minuto, entonces el valor de P cuando es completamente P igual a Q y esto es igual a 0. Entonces, cuando estamos trabajando en un régimen completamente turbulento P es igual a Q y esto es igual a 0. Entonces, esto a la cera es igual a 1. Y entonces me da que P sobre K sobre G Rho n a la cubo de a la quinta y esto 1. Entonces, tendremos estos valores de potencia. Pero aquí el otro elemento a calcular es el valor de K. El valor de K depende de la geometría de la mezcla. Bueno, entonces tenemos que determinar el valor de K. Entonces, para determinar ese Rho peso específico depende de la temperatura. n al cubo número de revoluciones por minuto o por segundo y D es la distancia o sea, esta distancia de la turbina. La distancia de esta distancia de mayúscula es la distancia del diámetro del tanque. Bien, entonces, para determinar ese valor de K dice para valores ¿no? del reino de 10 a la más 5 y siempre que cumpla estas interrelaciones el valor de K es igual a 6,3. Siempre que cumpla estas interrelaciones y el número de reino sea mayor de 100,000 o sea, que siempre generalmente es muy elevado porque la mezcla es rápida y entonces el K es igual a 6,3 con lo que entendríamos nosotros que la potencia es igual a 6,3 sobre G en el cubo de la quinta y el gradiente es igual a potencia por unidad de volumen y entonces es igual a este valor siempre que cumpla estas interrelaciones. Entonces tenemos aquí un sistema ¿no? un tanque donde tenemos una turbina tenemos que esta altura es el ancho B tenemos que turbina de qué tipo de este tenemos aquí la altura B el ancho B mayúscula ¿no? Entonces vamos a ver tenemos aquí B este es el ancho B mayúscula ¿no? Tenemos la la anchura total la el D que es el ancho de los de la turbina este este valor de H es la altura total del nivel del agua W es estos aparatitos estos estatores que hay que colocar ¿no? Siempre hay que colocarlos ¿para qué? Para que no se genere el efecto vórtice me vaya las velocidades de la turbina paralelas con la velocidad del agua entonces este es un valor de un H su W que los colocamos aquí miren aquí y aquí tenemos aquí un diseño donde lo colocamos aquí para que no haya ese efecto de vórtice que se puede generar entonces tenemos miren entonces dice D sub T sobre D ¿no? si el K es igual a C pero si se cumple esto entonces D sub T ese D sub T es el ancho del tanque dividido entre D entonces sería igual a 3 entonces el D es igual a D sub T sobre 3 B es igual a D cuartos si yo tengo D pues cálculo B y entonces dice W sobre D es igual a 0 1 entonces si yo tengo D cálculo W H sobre D es igual a esto entonces si yo tengo D pues puedo determinar el valor de H si yo tengo H pues tengo esta relación de H sobre D y la determino B es igual a D o sea si yo tengo D B es igual a D y si yo tengo H sobre D entonces la relación de H sobre D H mayúscula es este y este es H minúscula sobre D tiene que estar dentro de estos dos valores entonces vamos a ver este dispositivo no tengo parámetros de diseño dice de acuerdo al RAS 2000 tiempo de tensión menor de 60 segundos gradiente medio de velocidad entre 500 y 2000 decíamos que lo mejor es 500 a 800 y más de 1000 porque de 800 a 1000 ya teníamos problema la planta debe contar de por lo menos dos unidades el punto de aplicación de los productos químicos que se adicionan debe ser introducidos en la parte inferior bueno la agua me da por ejemplo normas dice para tiempos de retención de 20 segundos podemos utilizar gradientes de 10000 segundos a la menos 1 de 30 a 900 pero ya sabemos que estos valores de 900 no me dan una eficiencia adecuada por lo tanto podemos coger 40 o más de 40 y aquí están las ventajas de los mezcladores dice el gradiente de la oxidada del mezclador mecánico varía con el caudal siendo una ventaja adicional permitir controlar el grado de agitación variando la velocidad de rotación entonces esa es una ventaja que tiene que yo puedo aumentar o disminuir mis gradientes y si hay más caudal pues yo puedo trabajar con otro tipo de hidráulicos la principal objeción que se hace a los dispositivos hidráulicos es la poca flexibilidad en las variaciones de caudal en cambio este sí la tiene por otro lado el costo relativamente alto y la complejidad propia de los equipos electromecánicos tornan la utilización tornan la utilización inadecuada en los países en desarrollo entonces el costo de la energía y los equipos que tienen que tener en cuenta las velocidades del impulsor entonces eso hace que se tengan problemas en tanto la energía y la operación inadecuada aquí tenemos un ejercicio de estos dice diseñar un mezclador mecánico de turbina para un caudal de 100 litros por segundo temperatura mínima de la esperada 16 grados centígrados los gradientes de velocidad y el tiempo de tensión seleccionado son mil y veinte como los los seleccionamos por ejemplo aquí vemos la norma del agua dice valores de g contra t para veinte segundos los gradientes serían de mil o también puede ser que yo haga un ensayo de jarras y tenga mi gradiente el gradiente óptimo para esa calidad del agua entonces para eso me sirve el ensayo de jarras para poder determinar el gradiente óptimo de un ensayo de jarras entonces que tenemos nosotros tenemos volumen del tanque sería t por q como tenemos el tiempo de retención de veinte segundos y el caudal de cien entonces me da un volumen de dos metros por cien tenemos que instalar estos cuatro estatores ya lo vamos a ver dice su comportamiento podemos hacer un tanque rectangular o podemos hacerlo circular pero no difiere el uno sistema circular si es cuadrado entonces el área de la planta si yo tengo dt entonces aquí que si yo me doy una dt y yo digo ¿cuánto es d? pues dt eso dividido por tres entonces si yo me doy dt yo calculo d y con eso pues puedo calcular todo lo demás mira aquí está y aquí de a la quinta entonces es importante calcular ese dt darse ese ancho y entonces dt 120 el área dt al cuadrado 144 profundidad del agua h volumen volumen sobre área y eso me da 139 el valor de h y un borde libre para que no se riegue el agua por el movimiento del sistema profundidad del tanque entonces sería 139 más borde libre de 011 y 150 el diámetro agitador entonces sería dt sobre 3 entonces es 040 entonces chequeo yo h h que es 139 dividido entre d entonces da 348 entre estamos entre 27 y 39 la localización sobre el fondo se supone de un ancho de 30 metros y se chequea 075 070 30 sobre 040 me da 075 entonces esa es la profundidad sobre el fondo que yo tengo que tener el valor de h yo puedo meterle más pues lo meto más si no me da esa relación bien ¿qué tenemos más aquí? chequeando las dimensiones de la paleta b es igual a de cuartos 040 entonces b mayúscula 010 y b minúscula o sea el ancho y el alto b 08 doble b el ancho es de estantor 17.10 por d y es de 4 centímetros es los 4 centímetros que tenemos aquí del ancho del estator 30 centímetros que decíamos nosotros 30 centímetros y aquí tenemos las dimensiones de todo el sistema bien entonces eso es lo que tenemos pero ¿cuánto es la potencia? potencia del impulsor y potencia del motor entonces potencia consumida pues vemos la ecuación de gradientes y entonces vemos la potencia en función de la temperatura el gradiente que era mil segundos a la menos uno el volumen que lo tenemos dos metros cúbicos y entonces me da 227.6 kilogramos fuerza por metro por metros sobre segundo y lo transformamos este en caballos vapor que me da 299 la potencia del motor tenemos que ver cuál es el factor de eficiencia del sistema y entonces el motor tiene 3.5 caballos o sea miren calculamos 3 pero por los diferentes elementos de eficiencia entonces 3 velocidad de resultación del agitador entonces tenemos potencia y a la K sobre G por C Rho n a la cubo de la K ¿qué tenemos nosotros? es el valor que tengo yo la potencia la tengo el valor de K también lo tengo ¿no? entonces yo puedo determinar aquí el valor de N entonces tengo la potencia G el valor de K decíamos que se cumple las condiciones 6.3 la densidad esto y el diámetro la quinta que es el valor de D que habíamos establecido aquí ¿no? 0.40 entonces tenemos que el valor de D pues tenemos 0.40 ¿cuánto es el valor de N? 3.26 por 60 1.195 o sea 196 revoluciones por ahora yo tengo motores que trabajan a 1.700 o 3.500 revoluciones por minuto pues con dispositivos electrónicos yo puedo transformar esta relación a 196 o 100 revoluciones por minuto eso lo hacíamos nosotros en el ensayo de Harris me salió de Harris en el 10 revoluciones por minuto yo puedo con dispositivo electrónico variarle a 40 entonces paso es lo mismo que aquí 1.757 por motor reductores puedo llegar a una velocidad de 196 o 200 revoluciones pero si yo quiero darle más revoluciones no es más que le aplico digamos en el tablero de revoluciones yo le pido que me pida me dé más revoluciones y el sistema le da las revoluciones que uno quiere entonces yo puedo trabajar ese sistema de todo bien aquí tenemos entonces sistemas de inyección y sistemas de mezclado mezcladores mecánicos son graficitas que les he puesto para aquí por ejemplo aquí tengo un canal donde le va cayendo a cada tubito de estos y cada tubito de estos está distribuyendo uniformemente el coagulante entonces aquí se hace pasar por una serie de frasquitos o tubos y estos distribuyen esto es una distribución por medio de mallas a todo el sistema entonces bien señores estudiantes entonces con esto terminamos la parte correspondiente a sistemas de coagulación y vemos mezcladores de tipo hidráulico y mezcladores de tipo mecánico muchas gracias por su atención y como siempre energías positivas muchachos gracias 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 Gracias.